Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este canal. Yo soy Alex y a mí me operaron de la columna por dos hernias discales L3, L4, L5, S1 hace más de cinco años y medio. En el vídeo de hoy te quiero compartir tres consejos para que te puedas bañar de manera más segura mientras te estás recuperando de tu operación de columna. La verdad es que estas tres cosas las sigo aplicando hasta el día de hoy porque la verdad es que me funcionan bastante bien y de alguna manera cuidan todavía mi espalda. Hay que recordar que después de una operación de columna nuestros hábitos deben de cambiar y debemos de estar conscientes de las cosas que hacemos para evitar una posible lesión. Ya tenía como dos o tres semanas de no publicar ningún vídeo así que estamos de regreso y como puedes ver estoy en mi cuarto así que bienvenido también a mi cuarto así para que conozcan un poquito más de mí. Estamos en mi cuarto y también pues obviamente no tengo tantos lugares para grabar porque pues están haciendo home office en mi casa pero eso no nos va a detener y la verdad es que me tomé estas dos semanitas para descansar para estar planeando todo el contenido que vamos a estar subiendo y por supuesto que también me he tomado tiempo para contestar todos los mensajes que son muy importantes todos y la verdad les agradezco mucho que se tomen el tiempo de escribirme y de compartirme sus dudas pero ahora si arrancamos con lo que nos tiene en este vídeo que son las tres cosas que te pueden ayudar a que el baño el bañarnos sea mucho más sencillo después de una operación de columna es normal y es muy común que no tengamos tanta movilidad y eso hace que o dependamos de alguien para podernos bañar o que la verdad tengamos dificultades dentro del baño así que lo primero que yo te recomiendo es que utilices unas chanclas con una suela antiderrapante eso es muy importante porque como el suelo está mojado cualquier movimiento en falso pues nos puede generar alguna lesión una caída y eso es algo que queremos evitar a toda costa necesitamos cuidar cada paso que damos y pueden ser las chanclas o también existen tapetes para baño que son antiderrapantes esos si no quieres usar chanclas puedes colocar el tapete antiderrapante en tu piso y por supuesto que cada vez que nos metamos a bañar es muy importante que lo hagamos con muchísimo cuidado recordemos que no hay ninguna prisa no tenemos ninguna prisa así que es un buen momento para relajarnos sentir el agua calientita y que por supuesto que cada vez que entremos o que si queremos usar este el jabón el champú lo que sea no hagamos movimientos bruscos eso es súper importante después otra cosa que yo recomiendo que también se me hizo muy importante es utilizar un banquito que esté más o menos a altura de nuestra cadera para que podamos colocar jabón champú acondicionador o cremas lo que vayamos a utilizar mientras nos vayamos a bañar que lo coloquemos en esa sillita porque porque hay muchas veces que si no tenemos una canastita que está pegada a las llaves del baño es común que tengamos todo el champú y el jabón en el piso entonces lo que no queremos es hacer un movimiento y que nos pueda causar un dolor no en un principio yo cuando me metí a bañar pues noté que las cosas estaban en el suelo entonces lo primero que hice fue pedir un banquito para poderlas colocar por lo menos que estuvieran a mi altura y que por supuesto no tuviera que hacer movimientos muy pues de mucha elasticidad porque efectivamente casi no me podía mover si te estás recuperando en operación de columna habrás notado que la movilidad es muy complicada así que eso es algo que nos va a facilitar la vida que es lo que necesitamos en nuestros momentos encontrar soluciones rápidas prácticas y fáciles para podernos bañar a gusto y otra cosa que también recomiendo es si todavía no puedes estar mucho tiempo parado también puedes conseguir una silla de plástico y meterte a bañar en esa silla de plástico lo que es bien importante es que estemos cómodos que sea un momento inclusive para poder estar solos un ratito no que no sea necesaria la presencia de una persona ahí que nos tenga que bañar sino que podamos poner una silla de plástico y con el banquito a nuestra altura que nos podamos bañar a gusto que sentamos el agua calientita caer en nuestro cuerpo y eso es una relajación muy importante porque eso pues también ayuda a que se relajen los músculos y otra cosa que te recomiendo es una recomendación extra es a lo mejor no no lo vemos como tan importante pero recordemos que ahorita los detalles son las que hacen la diferencia en nuestra recuperación entonces este detalle es muy bueno y es trata de comprar jabón líquido porque porque es muy común que si compras jabón en barra se te pueda resbalar y se pueda caer al suelo entonces por instinto lo que vamos a querer hacer es agarrarlo o que tratar de recogerlo entonces procuremos que utilizar un jabón líquido jabón corporal este líquido y que lo podamos poner en la en la silla así que espero que estos consejos te puedan ayudar y te aligeren la parte de la recuperación así que si tienes cualquier duda no olvides que me puedes escribir aquí abajito en los comentarios me puedes seguir en instagram y contestó todos los mensajes también contestó todos los mensajes en facebook no olvides que me puedes seguir también en mi nueva red social en tick tock aquí abajito no olvides suscribirte al canal eso es súper 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 importante y ya sabes que seguimos en contacto